Bien, ¿cómo están? Vamos a iniciar la primera clase de la asignatura Historia Moderna en este segundo cuatrimestre del año 2023 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Bien, mi nombre es María Fernanda Justiñano. Yo dicto junto con el equipo de cátedra integrado por Karina Madrigal, Marcelo Gabriela Nachuri y Alejandro Duval Campos. Integramos este equipo, como dije, para poder resolver el dictado de esta asignatura, que espero que lo hagamos con éxito. En todas las clases nosotros vamos a ofrecerles a ustedes la bibliografía con la cual realizamos la selección para el desarrollo de los contenidos, la selección bibliográfica me refiero. Fíjense que esta hermosa selección y prolija selección bibliográfica fue elaborada por una herramienta tecnológica informática que ustedes, algunos quizás ya conozcan y si no la conocen, algunos la aprenderán, pero van a trabajarla en esta clase. Se llama Sotero. Si ustedes ven acá, vamos a trabajar con un libro muy conocido de un historiador francés, Marc Bloch, que me refiero a introducción a la historia. También, y entendiendo que todo estudio del pasado requiere del conocimiento del presente, como decía Bloch, para comprender el pasado hay que conocer el presente. Para comprender el presente hay que conocer el pasado. Entonces vamos a dedicarnos un poquito esta primera clase a apuntar algunas cuestiones que nos interesan para hacer los recortes de contenidos que le ofrecemos. Y esas cuestiones están relacionadas obviamente con nuestro presente. Por ejemplo, aquí vamos a tener un artículo del diario Clarín sobre la inteligencia artificial. También tenemos artículos del diario The Guardian, en este caso planteándonos que arribó la era de la ebullición global, ¿no?, frente a que ya ha terminado la era del calentamiento. Otro artículo de The Guardian referido al crecimiento poblacional a nivel mundial, que es una página como, por ejemplo, la página del reloj de la población. Bien, esta bibliografía va a nutrir mucho de lo que le vamos a proponer como instancia para pensar qué cosas tenemos que enseñar y aprender cuando enseñamos y aprendemos historia moderna. Por lo pronto vamos a recordar algo de lo que nos planteaba Mark Bloch y que recién recordábamos. No estamos refiriéndonos a este libro que en el castellano se tradujo a Introducción a la Historia. Su primera edición fue en 1949, después ya del fallecimiento de Mark Bloch, mejor dicho, de su asesinato durante la Primera Guerra Mundial. Este libro es un libro muy interesante para quienes nos dedicamos al estudio de la historia porque da unas pinceladas muy interesantes de qué cuestiones tiene que tener en cuenta la persona que hace historia, ¿no? Entonces, una de esas pinceladas plantea en el capítulo 6 y en el capítulo 7, comprender el presente por el pasado y comprender el pasado por el presente. Aquí está dicho muy claro, yo no me puedo dedicar a estudiar el pasado si no tengo mi punto de partida, el presente. Es el presente el que arma el set de preguntas con el cual, a donde voy a ir al pasado a buscar las respuestas, ¿no? Otro historiador también muy reconocido, diría en este sentido, toda historia es una historia contemporánea porque siempre se hace desde el presente. Por eso, también cuando el presente cambia, cambian los interrogantes y nos obligan a revisitar el pasado con otras herramientas. A veces, a veces metodológicas, a veces metodológicas y teóricas y también la búsqueda de nuevos, de nuevas empirias. Muchas veces las tradicionales, que son las fuentes documentales, o muchas veces muy, pero muy sofisticadas, como pueden ser, por ejemplo, ya el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, pero también herramientas que nos permiten conocer mejor la genética, mejor la química, mejor la geomorfología de los suelos, entre otras cuestiones. Bien, veamos entonces, ¿qué nos decía Mark Lodge? Dice, comprender el pasado por el presente. Asimismo, esta solidaridad de las edades tiene tal fuerza que los lazos de inteligibilidad entre ellas tienen verdaderamente doble sentido. La incomprensión del presente nace totalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. En otro lugar, he recordado esta anécdota. En cierta ocasión, acompañado yo en Estocolmo, a Henry Piren, apenas habíamos llegado cuando me preguntó, ¿qué vamos a ver primero? Parece que hay un ayuntamiento completamente nuevo. Comencemos por verlo, y después añadió, como si quisiera evitar mi asombro. Si yo fuera un anticuario, solo me gustaría ver las cosas viejas. Pero soy un historiador, y por eso amo la vida. Esta facultad de captar lo vivo es, en efecto, la cualidad dominante del historiador. No nos dejemos engañar por cierta frialdad de estilo. Los más grandes entre nosotros han poseído esa cualidad. Fustel o Maitland, a su manera era más autera, no menos que Michelet. Quizás esta facultad sea en su principio un don de las hadas, que nadie pretendería adquirir si no lo encontró en la cuna. Pero no por eso es menos necesario ejercitarlo y desarrollarlo constantemente. ¿Cómo hacerlo, si no del mismo modo que el propio Piren nos daba un ejemplo en ese contacto perpetuo con la actualidad? Esta frase es importantísima, ¿no? Un contacto perpetuo con la actualidad. Y esa actualidad es cambiante. Muy, pero muy cambiante. Y en eso nosotros tenemos que tener las lentes atentas, el olfato totalmente adiestrado para ver estos cambios y poder también con maestría, con conocimiento, con vocación y con compromiso llevar todas estas nuevas dinámicas al aula. Bien, y acá entonces surgen muchas, muchas preguntas. Y seguramente las respuestas que yo o los profesores puedan darles no sean del todo convincentes para ustedes. Y ustedes puedan recrearlas, agregar otras o cuestionar las que nosotros les planteamos. Y en este caso, yo me pregunto, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la actualidad de Bloch. Bloch que es judío, un Bloch que lucha en la resistencia contra el nazismo y del cual es víctima. Y ahora estamos casi a 100 años, ¿no? Pasarían de los tiempos que vivió Bloch, ¿no? Entonces, ¿qué presente? ¿Cuál presente? Estamos hablando. ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? Bueno, en este sentido, yo lo que les propongo acá es que pensemos en este refrán chino que dice El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esta es una realidad que hoy está muy clara para nosotros, pero es una realidad que Fran lo plantea y la plantea como inmanente. Y acá la imagen que nosotros estábamos viendo hace alusión a lo que un meteorólogo francés, perdón, estadounidense de apellido Lorenz planteó que fue el efecto mariposa, ¿no? Lorenz lo que pretendía era ver cómo incidían las pequeñas intervenciones, ¿no? Y que creía que no iban a tener un gran impacto. Y cuando planteó los modelos, el resultado no fue lo que preveía. Esto lo lleva él a firmar hacia la década del 60, y esto lo hacía con unos ordenadores gigantes, que un revoloteo de una mariposa en Brasil podía desatar una catástrofe climática en Texas. Y entonces, este presente en el que nos encontramos es el de un universo complejo y relacional, ¿no? Muy, pero muy enmarañado, muy, pero muy conectado, donde el aleteo de las mariposas se siente en otras partes del mundo. Esto es quizás el primer punto. Otro punto es decir, bueno, ¿cómo voy a estudiar? ¿Qué tengo que considerar? En primer lugar, algunas pinceladas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad 1. Abandonar la certidumbre. Esto nos ubica en el siglo XXI y en lo que diría el Informe del Desarrollo Humano XXI-XXII, estamos asistiendo a un complejo de incertidumbres. ¿Qué significa abandonar la certidumbre? Abandonar las certezas consumidas. Porque la humanidad, podemos decir, siempre vivió en incertidumbre. Hubo momentos de certezas, de mayores certezas. Quizás uno lo puede pensar entre, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los 50 y los 80, cuando se configuran y se consolidan los estados de bienestar. Que parecen que estos estados de bienestar llegaron para quedarse. Inclusive hasta el mismo régimen soviético, régimen chino, régimen cubano, parecían realidades para quedarse. Pero fueron dentro de todas, efímeras, si comparamos con otros tiempos. Entonces, y en estos momentos se desarrollaron durante el siglo XX y fines del siglo XIX, muchos enfoques guiados por certezas. Quizás estos enfoques generalmente fueron de tipo lineales. Algunos los llamaron las teorías de la modernización. Porque tenían sobre todo, podríamos decir, dos patas. Una idea de que era la industrialización al estilo de cómo se había dado este proceso en Inglaterra entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la que iba a guiar las formas en que se deberían crecer y desarrollar las diferentes economías. Y por otro lado, la revolución francesa ya haría el proceso de democratización que debían seguir también las sociedades. De este modo, esta experiencia europea se universalizó. Se universalizó como modelo a seguir y también se universalizó como enfoques teóricos y conceptos que se crearon para pensar estas realidades, pero que de pronto se aplicaron a muchas veces sin mayor mirada sobre si estos conceptos realmente atraían esas otras realidades. Y se llegó de este modo a esto, como dije, a esta universalización de Europa a partir de estas dos patas. Estas teorías de la modernización siempre se pensaron linealmente porque ambas ideas de progreso se retroalimentan en una linealidad. Y lo podemos ver ya en los estadios del crecimiento económico, por ejemplo, que plantea Walt Whitman Rostow en la década del 50, o que lo podemos ver también en los pasos, los diferentes modos de producción que plantea el marxismo de la sociedad esclavista, la sociedad sin clases, como ejemplo, ya sea de una perspectiva que podrían llamarse crítica o una perspectiva de tipo liberal. La gente que vino después de esto a ver que en realidad estas construcciones de certeza eran realmente una parte, podríamos decir, una parte viciada de la ciencia, llamaron a toda esta etapa como el enfoque de la simplicidad. También podríamos decir que por este hecho que se universalizan los fenómenos europeos como modelos a seguir, también podríamos hablar que es la etapa no solamente de la simplicidad de las ciencias sociales, sino que también es la etapa eurocéntrica de las ciencias sociales. Una de las cuestiones que caracteriza esta etapa es el estudio de la realidad a partir de las dicotomías. Por ejemplo, una de las dicotomías más utilizadas, la dicotomía público-privado. También otra cuestión que caracteriza esta etapa es el antropocentrismo de las ciencias sociales. Es el hombre el que se estudia. Se atiende poco al hombre y sus relaciones con los otros seres vivos o no vivos. Entonces, ¿qué es lo que decimos con esto? Que al estudiar el presente, en el presente tenemos que abandonar las certidumbres construidas, ¿no? Y el abandonar las certidumbres construidas nos obliga a posicionarnos desde la incertidumbre, ¿no? Y en este sentido, la simplicidad da lugar a la complejidad. Ya no se trata de flechas de la historia, como veíamos a la inglesa o a la francesa, sino que las sociedades se desarrollan en múltiples bifurcaciones. Y estos desarrollos los debemos pensar como desarrollos sostenibles. Quizás las perspectivas en el campo historiográfico que contribuyen a estos cambios de miradas están dadas por lo que puede ser una perspectiva global, como la historia global, las historias conectadas. Pero más allá del nombre que tengan, el rasgo de toda esta nueva racionalidad compleja es la interdisciplinaridad, ¿no? No se conoce desde una sola disciplina científica. Como dice Immanuel Bernstein, hay que abrir las ciencias sociales. Hay que integrar saberes que exceden al saber, obviamente, académico. Y hay que mirar los fenómenos que estudiamos desde una multidimensionalidad. Y, obviamente, hay que provincializar a Europa. Tenemos que tenerla en cuenta Europa, pero ya no en su universalismo, sino como es una parte de este mundo del conocimiento. Hay que provincializarla. ¿Qué es esto de la incertidumbre? Bien, hay un texto que realiza todos los años de las Naciones Unidas, que se conoce como el Informe de Desarrollo Humano. Este informe de desarrollo humano al que me estoy refiriendo es el de 2021-2022. Recuerden ustedes que, a partir de la propuesta de Amartya Sem, y no solamente de Amartya Sem, porque va a participar también otro economista pakistani, la Naciones Unidas va a introducir una nueva medición, que no es solamente económica, sino una nueva medición que atiende a múltiples dimensiones para entender y para poder medir el desarrollo de la humanidad. Y, bueno, así surge el Informe de Desarrollo Humano, que no solamente atiende al PBI, que es la medida tradicional, sino que atiende también a otras cuestiones y desde allí surge una medición. El caso de, bueno, el crecimiento del Producto Bruto, pero también atiende a la longevidad, a la educación, a los niveles de salud. De este modo, este Informe de Desarrollo Humano 2022 va a plantear que vivimos en tiempos inciertos y que toda esa incertidumbre se observa en que el mundo se ve amenazado constantemente, por ejemplo, por desastres climáticos y ecológicos. A ver, tomemos un ejemplo. En estos días está, por ejemplo, la isla de Hawái está atravesando por incendios terribles que han llevado a la muerte a casi un centenar de personas. Y allí estamos con Hawái. Y si venimos acá, vamos a ver poblaciones que se han allegado a la ruta, que es la manera con la que protestamos acá en Argentina, a cortar las rutas poblaciones que se llaman originarias, pero y que van a reclamar agua y comida, porque no tienen acceso a estos recursos. Entonces, de esta manera, múltiples niveles de incertidumbre se acumulan e interactúan y van a desestabilizar nuestras vidas de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El antropoceno, y así se llama, y este término está mucho más desarrollado en el informe de 2019-2020, es una etapa en la cual hoy nos encontramos. Fíjense que el antropoceno se llama así porque se dice, bueno, estamos ante otra era geológica, ¿no? Una era, algunos dicen, no, no se trata de una era geológica, otros dicen, sí, estamos, es otra era, porque es una era donde los seres humanos nos hemos convertido en una poderosa fuerza que estamos provocando cambios muy, pero muy peligrosos en el planeta. Hasta tal punto que el planeta está en el nivel de estos cambios que el planeta se ha vuelto incierto. Hay cuestiones que veíamos que en esa etapa de bienestar no se pensaban, pero que hoy hacen tambalear las certezas de las sociedades del bienestar de la gente que vive en ella. Por ejemplo, la polarización, el extremismo político, la demagogia, ¿no? Todo esto genera muchísimas más incertidumbres. Entonces, ¿qué es lo que nos dice frente a estas incertidumbres que si bien las incertidumbres son una constante en la historia de la humanidad, la certeza es algo que se construye, se inventa, podríamos decir, en el siglo XX? Actualmente, esta incertidumbre que vivimos, ¿no? Tiene como característica que es esencialmente una construcción humana, porque el peligro de la amenaza, inclusive la propia sobrevivencia de la especie, es parte de las decisiones y las elecciones humanas. Bien, una de las incertidumbres se expresa en el cambio climático. El clima se ha vuelto un escenario de incertidumbre para nosotros. Y que si bien podemos decir que podemos tener algún tipo ya de medido, de estrategia, no lo podemos dominar, ¿no? Y aparte de eso, muchas veces están dadas las cuestiones para hacer, pero los líderes y las lideresas mundiales no caminan en ese sentido. Y esto es lo que nos informa a nosotros el diario The Guardian. Que, por ejemplo, el 23 de julio de 2023 fue el día más caliente de los últimos, podríamos decir, 80 años, ¿no? Que son los momentos que tenemos mediciones. Y acá, por ejemplo, ustedes ven esto, esta afirmación, y la podemos ver en el largo plazo. A su vez, en esto también ver cómo la superficie de la tierra va estando cada vez más caliente, producto, obviamente, del efecto invernadero. Otro escenario de incertidumbre lo genera el crecimiento de la población. Fíjense, hoy aproximadamente tenemos un poco más de 8 mil millones de personas que habitan el planeta. A pesar de que nosotros vemos que la tasa de crecimiento va en baja, ¿no? Inclusive acá, fíjense, este codito hace referencia a la pandemia de COVID. A pesar de eso, lo que nosotros observamos es un realmente impresionante aumento de la población en lo que va desde 1.700 en adelante. El crecimiento ya se observa a partir de 1.400, si ustedes ven. Pero a partir de 1.700 comienza a crecer de una manera realmente asombrosa y que pone en peligro el acceso a los recursos por parte de todas las personas. Fíjense que ahora estamos en 8 mil millones, pero en los próximos años ya vamos a hacer 9 mil millones y así sucesivamente. ¿Cómo se va a detener esto? Bueno, no tenemos respuesta. ¿Cómo esto va a impactar? Lo podemos medianamente pensar, ¿no? Entonces, fíjense a esto, calentamiento global, crecimiento de la población, podemos quizás agregarle lo que es la guerra en Ucrania desde el último tiempo, ¿no? Vamos a ver que estos cambios en el orden geopolítico, hay un sistema multilateral sometido a todas estas presiones porque están las luchas nacionales de determinados países en juegos, volviendo el aumento de la temperatura, los incendios, las tempestades, no, todo esto genera alarma porque las cosas están fuera de control. Podemos decir, la incertidumbre no es nueva, los seres humanos se preocupan desde hace tiempo por las pestes, la plaga, la violencia y la guerra, pero ahora se ha concretado un complejo de incertidumbre, dice el informe de desarrollo humano, ¿no? Donde hay tres, tres dispositivos muy, pero muy volátiles que se conjugan como nunca en la historia de la humanidad. Primero, porque la era del antropoceno ha introducido cambios planetarios que nunca antes habían sucedido. Por otro lado, esto entra en tensión también con un montón de transformaciones sociales y económicas que se desatan a partir de 1700 con la tecnificación, que podríamos hablar de la revolución tecnofísica que toma forma a partir de esta etapa. Y por otro lado, vamos a tener sociedades que hoy en día se han vuelto muy, pero muy polarizadas. Entonces, en este juego realmente de tensiones se configura este complejo de incertidumbre que nos muestra en una sociedad en la cual no tenemos control, ¿no? Esto también va a afectar nuestra relación con el ambiente, ¿no? Bueno, fíjense, en este caso, la pérdida de biodiversidad es otra de las grandes incertidumbres que tenemos. Y acá tenemos el caso del declinamiento de la población animal. Fíjense que de todas las regiones que nos muestran estos gráficos, la peor performance ha tenido es América Latina y el Caribe. El mundo perdió cerca de un 69-70% de población animal. América Latina, 94%, África 66%, Europa 18%, Norteamérica 20%, Asia Pacífico 55%. Esto también es para tener en cuenta y considerar en este escenario incierto de nuestro presente. Por último, entre estas cuestiones que yo tomé, están también las incertidumbres que crean las tecnologías. Creo que la última que nos ha dejado un poco desorientados es la famosa inteligencia artificial. Y acá retomé algunas frases del diario Clarín sobre esta cuestión. Dice en este artículo de hace unos meses. Sin embargo, con la inteligencia artificial generativa, es decir, capaz de crear otras actividades menos repetitivas y de mayor valor agregado, empiezan a ser al menos en parte reemplazables. Las finanzas, el desarrollo de software, el periodismo, el diseño gráfico y la docencia forman parte de la lista de los trabajos que podrían pasar en buena parte a manos de la inteligencia artificial. Esto es para que tengamos en cuenta. No quiere decir que esto va a suceder. En parte, quizás podemos decir que en algunos casos, algunos ya está sucediendo, no en manos de la inteligencia artificial, pero sí en manos de cursos, capacitaciones, donde ya el contacto directo con el profesor pasa a ser virtual a distancia y con centros muy, pero muy alejados del lugar de residencia de la persona que toma esa capacitación o curso. Otra profesión, dice después, volví a tomar esto de la docencia, otra profesión afectada de manera significativa por estos desarrollos de la docencia. Con la popularización de chat, GPT, los alumnos tienen al alcance de la mano un asistente para la generación de texto, resolución de problemas y creación de contenido que puede afectar negativamente el modelo de aprendizaje tal como hoy está diseñado. Tal como hoy está diseñado. Bueno, esta es una incertidumbre en la que estamos y es acá donde nosotros tenemos que pensar qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar y cómo vamos a integrarnos como docentes con la inteligencia artificial para poder todavía ser útiles con nuestra profesión a la sociedad, ¿no? Después agregan estas otras dos frases que en este caso yo recorté que dice, según el informático Kai Fuli, autor del paper La inteligencia artificial y el futuro del trabajo, la inteligencia artificial no puede pensar lateralmente para aplicar su conocimiento a un entorno distinto, no se puede formar una opinión sobre lo que hace y desde luego esto le produce sentimiento alguno. Por esta razón, dice, algunas actividades no se vilumbran como reemplazables al menos en el mediano plazo. Las profesiones como consejeros, terapeutas, trabajadores sociales, enfermeros requieren empatía, habilidades interpersonales, comprensión emocional que la IA no tiene. La conexión humana es fundamental en estas profesiones, dice García. Bien, como ustedes ven, tenemos una de cal, una de arena, la incertidumbre continúa, vamos a tener que seguir mirando y participando activamente de todo esto que está pasando para poder influir, incerir y aprovechar. Nosotros, en nuestro caso, lo que vamos a tratar de hacer en este curso de Historia Moderna es incorporar las tecnologías de la información de la comunicación para fortalecer nuestra formación como estudiantes y también para pensar estrategias al presente y también al futuro. es mucho más incierto porque, por ejemplo, lo de ChatGPT comenzó ahora y si al comienzo de año teníamos ChatGPT 3.5 y tenemos ChatGPT 3.5, el 4, Mónica, Lucía y otras formas de inteligencia artificial que se expresan en un montón de actividades que hace el ser humano. Bien, vamos a ver en esto cómo nos enfrentamos, cómo la utilizamos y optimizamos para ser buenos docentes y buenos y buenas docentes y para ser también buenos y buenas estudiantes. Bien, entonces, un poco para sintetizar. Nosotros vamos a ir a estudiar el pasado, pero desde este lugar del presente del cual estamos, volviendo a la frase esta de Mark Blotch, ¿no? Bueno, la relación pasado-presente, ese diálogo que nos recomienda Blotch, hoy lo tenemos que tener en cuenta más que nunca. Pero, y tenemos que reconocer que nuestro presente hoy no es el mismo que el de Blotch, que nuestro presente está marcado por un complejo de incertidumbre en el cual estamos insertos, insertos por el peligroso cambio planetario que introduce la era del antropoceno, ¿no? Por nuestras propias incertidumbres cotidianas, a las cuales siempre nos hemos enfrentado, pero que ahora están intensificadas por esta nueva situación, ¿no? Y porque, a su vez, la nueva realidad que tenemos de conocimientos tecnológicos, de conocimientos de todo tipo, nos busca a, nos lleva a la búsqueda de transformaciones sociales generales, y yo diría también urgentes, y a su vez, todo ello en un marco de una intensificación generalizada de la polarización a nivel global, ¿no? Y esto lo vemos en la mayoría de los procesos políticos que ponen en peligro en estos momentos a la democracia, ¿no? Y esto también tenemos que estar atentos, porque tenemos que enseñar para la democracia. Es, hasta ahora, es lo mejor que conocemos como forma de vida, ¿no? Este, como idea de igualdad. Este, entonces, como dice acá el informe de desarrollo humano, en la actualidad, esto que nos decía, este, Piregne, estar en contacto con la actualidad. En la actualidad, en la nuestra, nuevos tipos de incertidumbre se acumulan e interactúan, tomando un nuevo complejo de incertidumbre. Esta es nuestra actualidad. Desde acá tenemos que ir al pasado. Fíjense esto. Que nos dice Marco Bloch, este, en la página 24 del texto, nos dice esto, miren. En efecto, hace mucho que nuestros grandes antepasados, un Michelet, un Fustel de Coulanges, nos habían enseñado a reconocerlo. El objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho, los hombres. Más que el singular, favorable a la atracción que conviene a una ciencia de lo diverso, el plural, que es el modo gradual de la relatividad. Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas, de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos, de las instituciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere aprender a los hombres. Quien no logre, no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un obrero manual de la erudición. Allí, donde huele la carne humana, sabe que está a su presa. Esa es la historia, y esto nos dice Blotch, y es una historia donde está la carne humana, donde está el paisaje, donde están las herramientas, donde están las máquinas. Pero fíjense que esta historia no alcanza, porque tenemos que ir a una historia que vaya más allá de la carne humana. La carne humana, pero con el ambiente. La carne humana con los demás seres vivos. La carne humana con los seres no vivos, ¿no? Entonces, cuando vamos al pasado, tenemos que hacer el esfuerzo en la medida que se pueda, en la medida que los estudios nos den para sumar perspectivas como el ambiente, ¿no? Pensándonos en el marco de relaciones, conexiones, globalidad. Todo eso, ¿para qué? Para dar una mejor comprensión del presente. Y, como dice Marlott, para ser cada vez mejores nosotros, cada uno. Bien, por esto nosotros vamos por terminada esta clase, que es solamente una pequeña introducción. Y ustedes van a desarrollar en la actividad práctica 2 una serie de trabajos que van a permitir reconocer mucho de las, muchas de las herramientas, de la tecnología, de la comunicación y la información. Y a su vez, nos van a introducir a otra parte de esta relación pasado-presente que vamos a seguir viendo, ¿no? En este caso, el papel actual de China y el papel de China en el pasado. Pero eso ya es otra historia y vamos a ir desarrollándola a lo largo del curso. Bien, nos vemos en el próximo encuentro.